¡Fucking problem! ¿Qué? ¿Por eso que estoy atrapando? Oye tu cuello es chistoso, mira. ¡Eeeeh! ¡Tiene un cuello! ¿Cómo mierda ese como mierda ese... ¿Cómo mierda ese... ¿Es que no se pueden saber pero que escaparación cierto? Sí. ¿Que divertía ser la gente entera... ¿Tu puedes imaginar una vaina todavia sin capaz de ser caparazón? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que mierda! ¡Eeeeh! ¡Oye loco!